Música Hermano Puerto, ¿puede una sobrina casarse con su tío? Negativo, está prohibido en la Biblia que te cases con familiares íntimos. Puede casarse con un primo, pero nunca con el padrastro, ni con un tío, ni con una tía. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer.